Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más con ustedes en Falando de Saúde en la televisión del Correo, aquí en Santiago. Para contarles cosas que tienen que ver con la salud y cómo mejorarla, cómo que nos dure mucho. En fin, más vida y mejor vida. Y lo primero, después de ustedes, mi compañera María Almodóvar. María, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Da gusto verla, tan bonita ella y tan simpática como siempre, qué sonrisa tiene. Bueno, pues a ponerla a trabajar, que para eso ha venido. ¿Qué tenemos hoy, María? Gracias por ser siempre tan agradable y por verme con tan buenos ojos. Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista a un cirujano general de La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre incontinencia fecal. La palabra de hoy que explicará el doctor Balboa será mioma. Y por último, veremos unos consejos desde la unidad de fisioterapia de La Rosaleda. Variadito, variadito y de todo. Y con un invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que es especialista en cirugía general, pero además en esa parte que nos gusta poco, aquello donde dice que la espalda pierde su casto nombre. Bueno, pues ahí, es proctólogo. Él está en La Rosaleda, donde ejerce su profesión, y se ha especializado en proctología. Daniel Prieto. Daniel, bienvenido. Hola, muy buenas. El doctor Prieto nos va a hablar de un tema hoy realmente interesante y complicado. Porque parece menor, pero no lo es. Se trata de la incontinencia fecal. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues lo mismo digo yo. Daniel, ¿qué es la incontinencia fecal? Y sobre todo, ¿qué es lo que la provoca? Pues la incontinencia es la pérdida de la continencia, que es la capacidad que tenemos de retener las heces y hacer una deposición en el momento que nosotros voluntariamente lijamos. Ya Góliguer, un cirujano de hace muchos años, definió la continencia como la capacidad voluntaria de retener las heces y además de discriminar el contenido, de saber si lo que tenemos en el recto es aire, si lo que tenemos es líquido, si lo que tenemos es sólido. Eso es prácticamente la definición. Los factores que provocan o que hacen que nosotros no estemos continuamente perdiendo heces, pues son todos los factores relacionados con la continencia. Hay muchos factores. La continencia tiene, digamos, un abanico de factores que la mantienen. Como vemos en el esquema, los factores más importantes son los derivados de la anatomía de la zona, pero la consistencia de las heces es muy importante. La consistencia líquida de las heces, que acompaña a muchas enfermedades, pues puede favorecer o provocar la continencia. La ampolla rectal es una estructura anatómica distensible. Tiene que tener una cierta distensibilidad para albergar las heces, porque si no se distiende, en cuanto llegan las heces allí, ya tendremos la posibilidad de defecar, la necesidad de defecar. También es importante la sensibilidad, la sensibilidad de la zona. Es muy importante porque condiciona justo junto a la distensibilidad lo que llamamos el reflejo retonal inhibitorio, que es aquel reflejo en el cual nosotros, cuando llegan las heces a la ampolla rectal, sabemos que están ahí, sabemos si son aire, si es sólido o si es líquido, y eso permite que neurológicamente, de forma involuntaria, se relaje el esfínter interno, que es el que mayor presión genera en el canal anal, y hace que se contraiga el externo para hacer la deposición. Entonces, factores múltiples dependiendo de la consistencia de las heces, de la distensibilidad del canal anal, de la sensibilidad del canal anal, y sobre todo, factores relacionados, como vemos en el esquema, con la musculatura de la zona. La musculatura de la zona, si vemos... Que es esa que estamos viendo ahora, ¿no? Si vemos la pelvis desde arriba, la parte posterior sería el sacro, pues el músculo elevador del ano es como un diafragma que cierra el abdomen por abajo y evita que se caigan las asas intestinales para abajo y que genera una presión para cerrar el conducto del canal anal. Está compuesto por varios músculos, el más importante es el que vemos ahí, el pubo retal, que une el pubis por la parte anterior con el recto. Rodea, es como un anillo que rodea por la parte posterior al recto. Y los dos esfínteres más importantes en la continencia, en la generación de esa presión basal, cuando nosotros estamos en reposo, estamos haciendo vida normal, esa válvula está cerrada. Lo que tenemos para hacer de vientre, hacer una deposición, es que esa válvula se relaje para permitir. Entonces, lo que genera esa presión son el esfínter anal interno, que es un músculo liso, involuntario, ese no lo podemos contraer a la voluntad, pero es el que más presión genera. Y por fuera de él está el esfínter anal externo, que por eso se llama externo, que ese sí que es un músculo estriado voluntario. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de contraer un músculo. Sabemos contraer el ano voluntariamente. Eso se debe al esfínter anal externo. Desafortunadamente tiene menos papel en la involuntariedad y en la presión de reposo, pero bueno, es un esfínter que también es muy importante en la continencia. Un tercer factor relacionado también con la continencia es la anatomía y las estructuras de la zona. Los plexos hemorroidales, que son plexos normales venosos que hay, con tejido colágeno, también contribuyen cerca de un 15% a mantener esa presión. Digamos que el canal anal tiene una presión basal normal para que eso esté cerrado y mediante unos mecanismos reflejos y unos mecanismos voluntarios permiten en el momento que nosotros queramos hacer la deposición. Cuando esto se pierde, estas capacidades se pierden generalmente por afectación de varios de esos factores, pues se produce la incontinencia, que es la pérdida involuntaria o la urgencia que no definiremos más tarde. Aquí vemos lo que es cuando llegan las heces al recto. Se distiende el recto, se relaja la válvula que cierra normalmente el ano, que es el esfínter anal interno, y contraemos voluntariamente el esfínter anal externo, incluso podemos hacer el balsalba y contraer el suelo de la pelvis. La defecación es un mecanismo muy complejo. Están implicados muchos músculos y están implicados muchos nervios, tanto voluntarios como involuntarios. Sabemos de lo que es la continencia, doctor. Lo contrario, es la incontinencia. También hablamos de una clasificación, tenemos varios tipos, hay grados como las hemorroides. Sí, la incontinencia, bueno, hay que medirla. La clasificación más sencilla es leve, moderada y grave. Cuando es una incontinencia leve, básicamente cuando afecta poco a la vida del individuo, pérdidas muy escasas, cuando lo que se escapa es aire, pero claro, cuando la incontinencia es leve se escapa aire, cuando es moderada se puede escapar líquidos, si las heces son líquidas, y en la incontinencia grave se escapa todo, involuntariamente. Después, tenemos otra clasificación de la incontinencia, que sería la incontinencia pasiva, que es, digamos, cuando nosotros involuntariamente y sin darnos cuenta, perdemos heces. Generalmente, esta incontinencia pasiva se debe a alteraciones del esfínter anal interno, que es ese músculo que mantiene la presión basal. La válvula no cierra, con lo cual, involuntariamente, hay pérdida de heces. Esta pérdida ocurre en cualquier momento y de forma involuntaria. Y luego, está la llamada incontinencia de urgencia. La gente llama incontinencia cuando mancha la ropa. Esto puede ser pasivamente, o cuando uno siente el reflejo retonal inhibitorio, la sensación, tiene su ampolla retral llena, la sensación de defecar, voluntariamente contraemos el esfínter externo para aumentar la presión, y esto nos genera un tiempo, puede ser minutos, para llegar al sitio adecuado para hacerlo. Cuando las alteraciones son del esfínter anal externo, tenemos abolida esta capacidad voluntaria, entonces, el problema es que la persona no llega al sitio. Entonces, es una incontinencia. Se ha dado cuenta, ha sido voluntaria, pero dice, es que me dan ganas, me dan ganas, y esto es frecuente. Se debe generalmente a alteraciones del esfínter anal externo, la pasiva del esfínter anal interno. ¿Puede ser una sensación parecida cuando uno se pone un supositorio o un enema, y como que al minuto tiene unas ganas enormes de...? Si el aparato esfínteriano está íntegro, uno consigue retener un enema o líquido en el interior del recto, pero si el aparato esfínteriano está afectado, tanto esfínter anal interno como esfínter anal externo, o uno de ellos, pues sí que puede haber pérdida en la continuidad. Daniel, ¿y hay algún grupo concreto de personas, o en qué circunstancias las personas pueden considerarse grupos de riesgo de sufrir incontinencia anal? Grupos de riesgo hay, hay. Sobre todo relacionado con las causas de la incontinencia. Las causas más importantes relacionadas con la incontinencia son los partos. El parto, tanto el traumatismo del parto como la instrumentación en el parto, la vagina, que es el conducto por el que sale el feto, el niño, está próxima al ano y al distenderse tanto la zona, también se distiende la musculatura y a veces se producen roturas, tanto de esfínter anal interno como esfínter anal externo. Entonces las mujeres que han tenido varios partos, pues son más subsidiarias a tener en edades más tardías incontinencia. La edad también es importante. Todos sabemos que con el paso del tiempo las estructuras pierden tono, pierden rigidez, pierden flacidez, la musculatura del suelo pélvico también y los esfínteres también. Con lo cual se dice que hasta cerca del 20% de ancianos van a tener algún tipo de incontinencia. Y bueno, hay otros factores relacionados, sobre todo con la cirugía protológica. Nosotros pues voluntariamente por determinadas patologías o a veces involuntariamente se pueden afectar o alterar voluntario e involuntariamente este aparato esfínteriano. Tumores de recto, que hacemos resecciones bajas, hacemos una anastomosis y se pierde distensibilidad. A veces si drenamos inadecuadamente un acceso, podemos lesionar los nervios de la zona y perdemos sensibilidad, que es otro factor relacionado. En la cirugía de la fístula anal, cuando atraviesa el esfínter a veces nos vemos obligados a cortar parte del esfínter. Incluso en la cirugía de las hemorroides podemos lesionar o abrir parcialmente el esfínter anal interno. Claro, el ser humano tiene una capacidad extra de continencia, no estamos justos. Cuando se van lesionando con el paso del tiempo, con la edad, con los partos, con las cirugías protológicas, pues llega un momento que se puede perder la continencia. Pero digamos que es un proceso secuencial. ¿Y cómo diagnosticáis vosotros la incontinencia? Bueno, la incontinencia tiene una prevalencia alta en la población, hablan de que un 7% de la población tiene incontinencia. ¿Un 7? Sí, se hacen estudios aleatorios. ¿Más a partir de una determinada edad? Se hacen estudios aleatorios en gentes de toda edad, se hacen unos cuestionarios y unos test, y se ve que incluso el 7% tienen distintos grados de incontinencia. ¿Qué pasa con la incontinencia? Pues generalmente dos aspectos que siempre digo. Uno, que el paciente no lo cuenta, salvo que ya es un problema gravísimo, cuando el paciente llega a una incontinencia grave, va aguantando con su gasita, va localizando los baños para llegar, pues no lo consulta. El paciente por temor no suele consultarlo, y en ocasiones el médico tampoco suele preguntarlo. Entonces, salvo que el paciente venga dirigido o que sea una consulta protológica específica de incontinencia, pues generalmente no es un problema que se diagnostique. El diagnóstico es muy fácil. El paciente ya viene contando su historia, de que desde hace tiempo y progresivamente ha ido perdiendo la capacidad de contener las heces. Definimos la incontinencia que el proceso por lo menos dura más de un mes y que hay una pérdida repetitiva de pérdida de heces. Para medir esto, porque esto tenemos que medirlo, pues utiliza unas escalas. Lo que pasa es que, bueno, la vemos aquí la escala de Wesner, es una de las escalas más sencillas. Grada la incontinencia en si los episodios de pérdida se producen con poca frecuencia, menos de un al mes, o si se producen con mucha frecuencia, más de uno por día. Y luego no es lo mismo que se pierda gas, que se pierda líquido, que se pierda sólido, que se pierdan las tres cosas. Hay gente que necesita diariamente el uso de una compresita para evitar las pérdidas. Y luego también, muy importante, la afectación social. Digamos que estos componentes se suman los puntos y más que para evaluar la escala de Wesner, la continencia nos sirve para ver su evolución. Si nosotros hacemos alguna actuación, pues podemos ir viendo si la escala de Wesner, digamos, aumenta o reduce sus valores y entonces mejora o empeora la continencia. ¿Y el diagnóstico clínico qué hacéis? Para el diagnóstico clínico, bueno, aparte de la anamnesis, que es muy importante, hemos visto que la mayoría de la continencia radica en la integridad de las estructuras anatómicas. Entonces, con el tacto rectal, lo que podemos es evaluar, primero, si los esfínteres están íntegros, si hay un adecuado tono, porque ese músculo tiene que estar cerrado. Y eso lo tocáis, o sea, se percibe al tacto. Con el tacto rectal se palpa muy bien el espacio justo entre el esfínter anal externo, que vemos en la fotografía. Y el interno, sí. El esfínter anal interno y podemos tactar. Vemos si hay cicatrices en la zona, si ha habido cirugía proctológica, si ha habido episiotomías o partos difíciles que pueden haber habido desgarros hacia el canal anal. Vemos simplemente tocando la zona o inspeccionando si hay reflejo anocutáneo, que es un reflejo que hace que se contraiga el ano al tocar la piel que lo rodea. Bueno, una serie de factores que también están relacionados con la continencia. Incluso el músculo tan importante como es el puro rectal. En el tacto rectal también podemos palpar hacia la parte posterior el puro rectal, que es un músculo relacionado con el tono del suelo pélvico del músculo elevador del ano. Luego, aparte de preguntar y aparte de tocar, tenemos las pruebas. Las pruebas complementarias son muy importantes porque, bueno, a veces vale más pues una imagen ecográfica que un tacto rectal. La manometría, que no es esto, es una de las pruebas más importantes en la continencia. Hemos dicho que la continencia depende de que esa válvula cierre. Y la manometría lo que es, es un sensor de presión que se introduce en el recto y lo que nos mide son las presiones en reposo y las presiones al hacer esfuerzo. Entonces, si las presiones en reposo son bajas, la válvula no cierra bien, generalmente hay afectaciones del esfínter interno. Si las presiones de esfuerzo, las presiones de compresión son bajas, voluntariamente, lo que suele fallar es el esfínter externo. Lo digo porque es importante distinguir, porque luego el tratamiento también es distinto. La ecografía es un método muy sencillo, muy poquito cruento, muy fácil de utilizar y muy económico una vez se dispone del aparatito y de la sonda, que es un ecógrafo que lee, digamos, en los 360 grados, la parte central es el ecógrafo y el tejido se ve de forma distinta según sus características. Vemos muy bien en negro el esfínter anal interno, es un músculo liso, y vemos rodeándolo por fuera más blanquecino el esfínter anal externo. Ahí vemos su grosor, si se contrae o no, porque es una prueba dinámica. Cuando estamos haciendo la ecografía, el paciente puede hacer contracción. Vemos si está íntegro y si no está íntegro, en qué zona está abierto. Creo que es importante para repararlo. Esto es una resonancia. La resonancia también es útil para evaluar el aparato esfínteriano, tanto esfínter anal interno como esfínter anal externo, pero la resonancia además nos aporta la visión del suelo pélvico y sobre todo el poder descartar otras patologías que se pueden asociar a la incontinencia. Luego hay otras pruebas como la estimulación del nervio pudendo, la letomeografía. Claro, cuando la válvula no funciona, a veces es un problema de la válvula, pero a veces es un problema de la corriente que le llega a la válvula. Entonces tenemos que saber no solo que el músculo está bien, sino que el sistema aferente, los nervios que controlan y que contraen estos músculos están bien. Entonces mediremos la presión, veremos las estructuras anatómicas, si están bien o no y sobre todo evaluaremos si le llega la corriente al sistema, si los terminales neurológicos están bien. Doctor, ¿existe alguna manera de prevenir la incontinencia fecal? ¿O estamos más o menos todos condenados? Bueno, si decimos que las causas más importantes de la incontinencia fecal son ser mujer, no podemos prevenir ser mujer hoy día. Los partos, no podemos prevenir los partos. La edad, tampoco podemos prevenir el paso del tiempo. Entonces, lo que sí, la prevención se basa sobre todo en evitar todos los factores que causan la pérdida de la continencia. La incontinencia no aparece de repente. La incontinencia no es como un hueso que se rompe en un momento. La continencia depende de muchos factores y muchas veces es la degradación progresiva de varios factores. Importante evitar todas las enfermedades y tratarlas que produzcan aumento de la liquidez de las heces. Si las heces son más líquidas, no es que haya más incontinencia, es que el paciente la va a perder si las heces sólidas se expulsan con más dificultad que las líquidas. Luego hay que tratar todas las enfermedades que producen disminución de la distensibilidad del canal anal, las colitis isquémicas, las enfermedades inflamatorias, etc. Prevenir todas las enfermedades que afectan la sensibilidad, porque si no, no tendremos un reflejo retoanal inhibitorio adecuado. La diabetes, todas las enfermedades neurológicas pueden afectar a todos los sistemas nerviosos que controlan la zona. Y luego lo más importante es evitar la agresión a las estructuras del suelo pélvico. El suelo pélvico con la edad se va a ir deteriorando, pero el aparato esfinteriano hay que prevenirlo. Entonces, muy, muy, muy importante la mejor instrumentación posible en los partos. En los partos la mujer tiene 20, 30, incluso 40 años y en ese momento no hay mucho riesgo de tener incontinencia, pero si se hace mal en ese momento, pues las consecuencias cuando tenga 70, 80 años serán la incontinencia. Y sobre todo la cirugía protológica. La cirugía protológica es muy importante siempre el tratar de preservar los esfinteres, aunque el paciente sea joven por el mismo motivo. Tanto para la patología urgente como se va a drenar un acceso, como para la cirugía de unas hemorroides, hay que tener muy en cuenta la máxima preservación del aparato esfinteriano. Una de las causas más importantes del incontinencia. Y ya tenemos el diagnóstico hecho. Ya sabemos que que bueno, que tenemos dificultades para retener nuestras heces y ahora hay que tratarlo. Casi siempre, y gracias muchas veces a la tecnología, pues tenemos cada vez un abanico más amplio de posibilidades para tratar el problema. ¿Es el caso aplicable a la incontinencia fecal? Sí, el abanico pues es muy amplio. Y de menos a más. Es decir, de menos daño a más daño. Siempre vamos de menos a más daño. Y lo de menos daño suele ser menos eficaz y para resumirlo, lo de más daño suele ser lo más eficaz cuando va bien. Ya. Pero cuando va mal las cosas empeoran. Pues es muy importante el aplicar unas medidas básicas generales a la incontinencia, a todos los pacientes, incluso medidas que se pueden empezar a hacer en etapas tempranas. Una mujer que ha tenido partos o gente que se ha sometido a cirugía protológica por necesidad. Porque nadie se opera de algo protológico si no lo necesita. Entonces, lo que es la rehabilitación del suelo pélvico, el biofeedback, los ejercicios de que voluntariamente nosotros podemos contraer uno de los músculos muy importantes en la generación de la presión del canal anal. Entonces, sabemos que si uno va al gimnasio un día el cuerpo no se pone a tono. Pero si uno está dos o tres años pues el cuerpo lo demuestra. Pues con los ejercicios pasa exactamente lo mismo. Daniel, perdóname una cosa. Hemos puesto una imagen que nos ha traído él evidentemente y no creen que es una coña. Es decir, le están estimulando un pie y eso es para tratar la incontinencia fecal. Sí, también se utiliza para la incontinencia urinaria. Sí. Los nervios que involuntariamente y voluntariamente hacen que se mantenga esta presión en el canal anal dependen de unas raíces sacras. Sí. De S3, de S4, incluso de S2. O sea, que el mismo nervio... Estos nervios aferentemente van a la médula y digamos se inaptan o se contactan con estos nervios y hacen que nosotros estimulando el nervio tibial posterior conseguimos pues que se estimulen las raíces sacras que van a aumentar la presión. Esto es una forma de ejercitar involuntariamente el aparato esfinteriano. Sencillo, bajo coste, desde luego no tiene ninguna morbilidad, lo que pasa que los resultados no son espectaculares y bueno... Es una ayuda, ¿no? Es una ayuda, es una forma digamos de hacer, de ejercitar el suelo pérvico de forma involuntaria. Así que si van a la consulta y le ponen la pilita al pie, no es coña, que esto funciona. Muy importante para realizar estas terapéuticas que digamos son terapéuticas no invasivas, luego hay grandes cirugías para tratar la incontinencia fecal, pero para tratar de forma conservadora debemos de tener muy bien evaluada la incontinencia porque para ejercitar un músculo el músculo tiene que estar íntegro. Tenemos que estar absolutamente seguros de que el esfínter anal interno, sobre todo, y el esfínter anal externo están íntegros porque si estimulamos o hacemos contra un músculo que está roto no vamos a hacer nada. Más técnicas de estas que llevan tecnología. Sí, bueno, la neuromodulación de raíces sacras es una técnica... ¿Eso qué es lo que es? Neuromodulación, a ver, que vamos a empezar a enterarnos aquí. Lo dice la palabra, intentar modular las raíces sacras, intentar estimular. Nosotros con el tibial posterior estimularmos indirectamente de forma refleja. Idearon unas personas que podíamos estimular las raíces sacras justo donde nacen. Entonces, si nosotros tenemos un generador que estimula las raíces sacras de forma continuada, pues conseguiremos que el paciente siempre y de forma constante tenga ejercicio y contractura en su suelo pélvico. Con el tibial posterior el paciente contrae el suelo pélvico cuando está haciendo la sesión, que hacen 10, 12, 14 sesiones de media hora. Pero es un ejercicio intermitente. Esto generaría un ejercicio continuo. A ver, vamos por partes. ¿Qué tenemos ahí en la imagen? Tenemos un paciente que está en decúbito prono, boca abajo, y nosotros vamos a localizar dónde está el sacro para intentar localizar tanto las escutaduras ciáticas como los orificios que penetran en el sacro donde están las raíces que nos interesan. Y entonces hay que hacer un poquito de anestesia. Esto es una técnica no invasiva, pero entre comillas el paciente tiene que estar en quirófano, hay que infiltrar la zona, radiológicamente localizamos las raíces, vemos ahí cómo salen perfectamente las raíces sacras y se introduce un electrodo justo donde están las raíces sacras. Esto en una primera etapa es una etapa de test, digamos. El procedimiento es caro porque el generador interno es caro, entonces queremos instalar el generador interno a las personas que realmente les vaya a funcionar. Porque esto funciona aproximadamente en un 70% de los pacientes. Ah, ya es bastante. Mejorando un 70% la escala de West. Con lo cual hay una mejoría parcial en un porcentaje de pacientes. Entonces, hacemos una fase aguda digamos en quirófano donde vemos si realmente estimulando estas raíces se contrae el ano que se ve. Cada vez que se da un pulso eléctrico se contrae toda la estructura esfinteriana. Entonces, en una segunda fase el paciente lo que lleva como vemos aquí es una pila externa. Es un generador externo que es mucho más económico para en una segunda fase ver si a lo largo del tiempo el paciente mejora clínicamente. Si el paciente mejora clínicamente entonces se le aplica un estimulador interno. Se hace una pequeña incisión con anestesia local vemos aquí y se conecta digamos que el paciente en la zona del glúteo una zona que prácticamente no se nota es una pila de larga duración que lo que hace es continuamente y con una intensidad pues liberar unos estímulos eléctricos que activan las raíces sacras y eso a su vez activa y contrae la musculatura pélvica. Refuerza el suelo pélvico. Vemos el esquema donde está el estimulador se mete por el orificio sacro generalmente S3 y estimula las raíces sacras. Es un tratamiento caro es un tratamiento porque eso es tecnología cara pero bueno en pacientes desde luego con una incontinencia fecal moderada a lo mejor una incontinencia fecal grave no es suficiente pero una incontinencia fecal moderada puede ser útil. También es muy importante reseñar que para eso el aparato esfinteriano tiene que estar íntegro si el esfínter está roto por más que lo estimulemos así que tiene que ser un problema eléctrico va muy bien muy bien en los problemas eléctricos cuando por el motivo que sea no llega bien el estímulo a la raíces sacras y también va muy bien para otros problemas hay pacientes que mejoran mucho del sustenimiento crónico pertinaz se ha hecho estudios al respecto y la incontinencia urinaria que también está relacionada con las mismas raíces sacras. Bueno y lo que tenemos ahora en pantalla ¿qué es? Bueno esto ya son técnicas quirúrgicas ya hablaríamos de la parte agresiva a lo gordo la parte agresiva la parte agresiva generalmente hay que hacerla con anestesia hay herida con lo cual puede haber infección hay dolor el problema de la cirugía próxima al ano es que es una zona sucia entonces las zonas sucias tienen mayor riesgo de infección tienen mayor riesgo de problemas cuando digo esto siempre se lo digo a todos los pacientes en la consulta es muy importante saber a quién le vamos a hacer una cirugía de incontinencia ¿por qué? porque en la cirugía de la incontinencia se puede ganar y mucho cosa que no se puede ganar muchísimo con la estimulación de raíces sacras o con la estimulación del tibial posterior en la cirugía sí que se puede ganar muchísimo una persona que contiene muy mal podemos hacerle una continencia estupenda podemos quedarnos igual o podemos ir para atrás podemos perder sobre todo si hay complicaciones si hay infección puede ser que la escala de Weissner retroceda en vez de aumentar entonces es muy importante a nosotros los protólogos que hacemos cirugía de la incontinencia fecal el indicar muy bien los pacientes a los cuales vamos a realizar la intervención ¿por qué? porque los que más se van a beneficiar son aquellos pacientes que ya no tienen ninguna continencia si operamos de pérdidas ocasionales a una persona joven le hacemos esta técnica podemos precipitarla a una incontinencia pasiva puede ser la ¿y qué consiste la técnica? esto es la esfinteroplastia la esfinteroplastia pues es hacer una incisión ahí vemos entre la vagina y el que prácticamente aparece una vagina pues mucho más frecuente en mujeres hacer una incisión entre la vagina y el ano que está ahí se disecan todas las estructuras musculares que hemos visto antes en el esquema la esfinterana al interno la esfinterana al externo y sobre todo cuando estos esfinteres están rotos lo que se hace es suturar se liberan los cabos y se solapan tanto la esfinterana al interno y se refuerza la esfinterana al externo esto genera una tensión claro nosotros estamos cerrando la corbata genera una tensión que muchas veces si esto era la causa de la incontinencia muchas veces hay gran mejoría esto se suele indicar pues ya digo cuando no hay mucho que perder porque a veces las cosas no salen bien y el paciente tiene que estar enterado y se indica sobre todo cuando los esfinteres no están enteros cuando los esfinteres están afectados oye Daniel y esto del esfinter anal artificial sí ahí queda la cosa claro bueno ya son digamos dentro de los procedimientos invasivos está la esfinteroplastia que es un procedimiento invasivo y luego hay dos técnicas que son muy invasivas ¿cuándo se realizan? pues estas técnicas muy invasivas se realizan en pacientes generalmente jóvenes que por un traumatismo por una enfermedad o por una cirugía han perdido o se ha lesionado el esfintero entonces son pacientes que no tienen nada que perder porque ya tienen una gran incontinencia y pacientes que por sus características se pueden someter a cirugías importantes ¿cómo funciona esto del esfinter anal? una de ellas es el esfinter artificial el esfinter artificial es simplemente un manguito que cierra que cierra el recto claro generalmente los músculos funcionan al revés cuando nosotros hacemos fuerza contraemos el músculo cuando nos relajamos lo aflojamos el esfinter anal el aparato el recto y el aparato esfinteriano es al revés cuando nosotros estamos relajados eso tiene que estar cerrado cuando nosotros hacemos fuerza es que se relaja entonces es un manguito que mantiene una presión constante en el recto y se activa mediante pues o en el labio mayor o en el testículo un mecanismo que lo que hace es mover el agua del manguito hacia un reservorio entonces el mecanismo en sí parece muy sencillo ¿qué pasa? que es una gran cirugía es caro y bueno no funciona como la naturaleza cuando el esfinter artificial funciona muy bien funciona bien va muy bien se ha logrado una recuperación de la contenencia espectacular en gente joven y con muy buenos resultados pero el problema es que en muchas ocasiones casi el 50% pues por extrusión por infección o por otros problemas hay que terminar retirándolo y finalmente esto que tenemos aquí ¿qué es lo que es? si los músculos del canal anal no funcionan alguien también se ideó el llevar otros músculos a la zona el músculo gracilis que es un músculo que tenemos en la pierna y que tiene su inervación su inervación propia se contrae también por un nervio propio se desinserta de la pierna y se coloca rodeando un poquito el canal es una gran intervención porque no solo se hace cirugía del ano sino se hace cirugía en la extremidad inferior y es un músculo que también precisa ser estimulado con lo cual como vemos hay que poner unos electrodos para estimularlo son cirugías tanto en el esfínter artificial como en la graciloplastia dinámica estimulada son técnicas quirúrgicas que ya no solo hace un coloprotolo sino que solo se hacen pues en centros muy específicos y muy referenciados de coloprotología bueno la cantidad de cosas que hemos aprendido pero seguro que tenemos por lo menos una pregunta de nuestros telespectadores no te equivocas así que nos vamos al la gente pregunta como vamos justitos de tiempo solamente habrá una pregunta para el doctor y le recuerdo que pueden enviarnos muy rápidamente un correo a falandoesauda arroba correo tv punto es o seguirnos a través de las redes sociales como facebook y twitter vamos a ver doctor María de Amés le pregunta si existen ejercicios para fortalecer la musculatura del recto y así mismo si el uso de enemas o tomas de laxantes pueden influir a la hora de sofrir incontinencia fecal son varias preguntas según la toma de laxantes desde luego si para una persona con incontinencia le viene estupendamente el estreñimiento porque cuanto más duras sean las heces menos posibilidad de que se escapen la toma de laxantes si lo que logramos si lo que conseguimos es que las heces sean muy líquidas van a agravar empeorar la incontinencia respecto a la otra pregunta que era la primera pregunta la primera pregunta si existe alguna manera de fortalecer si bueno ya hemos dicho que todos los músculos se ejercitan los músculos involuntarios solo podemos ejercitarlos dándole corrientazos con la estimulación del tibial posterior y la estimulación sacra pero el esfínter anal externo que es un músculo voluntario y que tiene casi el 25-30% de la presión basal de reposo es un músculo que podemos ejercitar ejercicios de suelo pélvico rehabilitación el biofeedback así que conseguimos muy bien pues oye tenías tu razón mucho aprendemos bueno y ahora donde vamos pues ahora vamos a tu examen semanal ya que la incontinencia fecal bueno afecta pues también mucho a las mujeres pues ahora te voy a preguntar por algo que también afecta a las mujeres como es el mioma ya te he dado una pequeña pista pero bueno ya lo sabes tú todo bueno la palabra es muy sencillita como siempre se compone de dos mio que significa músculo y oma bulto pues un bulto o un tumor que se llama en terminología médica de algo que tiene músculos y en el caso concreto del mioma uterino porque el útero es un músculo pues es una enfermedad penina es un tumor unos bultos que crecen en el útero y que están relacionados con las hormonas femeninas sobre todo suelen ocurrir es darse cuenta de lo que parece puede llegar una de cada cinco mujeres a desarrollar algún tipo de mioma lo que ocurre es que los hay pequeñitos microscópicos y los hay muy grandes y entonces en función del tamaño y de la sintomatología o molestia o riesgo que suponga para la paciente pues se harán cosas diferentes es muy poco frecuente en mujeres de menos de 20 años se da en mujeres un poco más maduras y está en relación con la hormona fundamental femenina que son los estrógenos la verdad es que no se sabe muy bien por qué se producen pero surgen y ¿qué suele darnos la señal de alarma para que pensemos que puede haber un mioma? pues aquellas mujeres que durante la época fértil tienen menstruaciones muy largas o que sangran mucho o también sucede que en mitad del ciclo se ponen a sangrar y no hay ningún motivo a veces las hemorragia pueden ser profusas con lo cual hay que tratar la anemia que se produce otras veces provocan dolor otras veces no esto ya saben no hay enfermedades hay enfermos por tanto en el momento en que alguna mujer en época fértil que es lo habitual se presenten estas sintomatologías automáticamente al ginecólogo que se encarga de ver qué es lo que hay que hacer lo que sí es llamativo es que hay miomas desde microscópicos hasta que pueden ser más grandes que el propio útero que la propia matriz en cuyo caso en algunas ocasiones lo que hay que hacer es quitarlo y tirarlo al cubo de la basura que no sirve para nada y puede dar muchos problemas es muy difícil que se malignicen por tanto tener un mioma no tiene nada que ver con el cáncer muy difícil por no decir imposible pero hay que cuidarlos así que mioma miomúsculo oma bulto un bulto muscular que se provoca en un órgano muscular femenino que es el útero fenomenal tenía razón era cosa de mujeres sabes que esta sección es de las que más le gusta a la gente ¿ah sí? sí vaya muchas gracias eso es que me explico como un libro abierto y muy bien además ¿y a dónde vamos ahora? pues a la rosalera que nos den unos consejos desde la unidad de fisioterapia vamos allá bueno hola hoy vamos a explicar un poquito que con unos ciertos consejos sobre la atención domiciliaria que hoy en día pues bueno mucha gente pues por lo que sea porque decide cuidar a su gente mayor en casa o porque a veces no tienen recursos para una atención profesional pues vamos a explicar una serie de consejos pues para que se cuiden la espalda y para que prevengan también los propios cuidadores ciertas patologías a la hora de de cuidar una persona mayor entonces lo primero que vamos a hacer vamos a explicar cómo hay que levantar a una persona de una cama vamos a imaginarnos que por ejemplo en el lado de esta paciente que normalmente tienen este lado inutilizado ¿no? inmovilizado porque ha sufrido alguna lesión neurológica entonces lo que vamos a intentar hacer siempre hay que pedir la máxima colaboración del paciente dentro de lo que pueda entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a coger el brazo pero nunca tirando del hombro siempre del brazo y vamos a girarnos en bloque hacia un lado eso es una vez que lo tenemos de lado lo que vamos a hacer siempre manteniendo una protección para el paciente echar las piernas fuera vale y como habíamos dicho que este brazo sí que lo puede utilizar lo que vamos a pedir al paciente es que nos utilice que haga fuerza en esta posición y vamos a cogerla de esta zona y levantarla y ella nos ayuda con su brazo de esta forma la carga para el propio cuidador es mínima y tanto el propio paciente se ve un poco reconfortado porque nos puede ayudar y por otra parte nosotros nos protegemos nuestra espalda bien ahora lo que vamos a explicar pues es una serie de cambios posturales que muchas veces son bueno que son necesarios de hecho a realizar pues por ejemplo cada tres horas pues para que el paciente no esté mucho tiempo en una posición y prevenir úlceras por decúbito entonces lo que vamos a explicar es cómo debemos poner a una paciente de lado y mantenerla en ese tiempo con una serie bueno de protecciones entonces lo que vamos a como decíamos antes como explicamos antes poner a la paciente de bloque en lado de lado la giramos en bloque lo que pueda bien entonces esta pierna debe estar flexionada esta también y lo que vamos a poner es una serie de almohadas para que los bordes óseos no rocen entre ellos y provocar úlceras por decúbito entonces lo que es aconsejable es siempre poner al paciente en esta posición así y con una protección por detrás para que no se caiga hacia atrás y en esta posición es como se debe colocar a la paciente cuando está encamada durante mucho tiempo a mayores si queremos podemos poner también una almohada en esta zona para que el brazo quede relajado en esta posición y evitar también úlceras de decúbito en esta zona y así pues se mantendría la persona unas dos tres horas y luego tendríamos que hacer lo mismo girarla hacia el otro lado colocando las almohadas en la misma posición otra de las transferencias que muchas veces pueden surgir en casa es a la hora de levantarse o sentarse de la silla entonces igual que siempre vamos a intentar hacerlo de la mejor forma para que el paciente nos pueda colaborar en la medida de lo que pueda y para nosotros nos sea más beneficioso y evitarnos problemas de espalda bien entonces lo que vamos a hacer como antes pensar que este lado es el que está inutilizado entonces es el lado que tenemos que proteger nosotros más porque no nos puede ayudar de ese lado entonces lo que vamos a hacer es intentar separar un poquito las piernas en esta zona así ¿vale? ponernos de este lado de este lado que es el lado afecto entonces lo que vamos a hacer es importante que el paciente se inclina siempre hacia adelante la tendencia de la gente mayor es echarse hacia atrás y lo que tenemos es siempre para que el centro de gravedad vaya hacia adelante entonces en esta posición y nunca tirando de los brazos porque podemos hacerle daño hacemos apoyo con nuestras rodillas en la suya en el lado afecto para darle estabilidad lo que vamos a hacer es que intenten llevar sus brazos a nuestro costado ¿vale? pero no que tire de nosotros entonces lo que vamos a hacer cogemos por esta zona y le explicamos a la paciente que tiene que hacer fuerza con la pierna que puede utilizar entonces cuando yo le ayude ella me va a ayudar a mí haciendo fuerza en esta pierna de esta forma la carga es mínima para el cuidador como para el propio paciente y para sentarnos igual yo doy apoyo su pierna y ella va a ir flexionando poquito a poco su pierna eso es de forma que la tensión es mínima pues ya saben los consejos están para seguirlos pero no solo los que nos han dado hoy en la Rosaleda sino también los que nos ha indicado nuestro especialista de hoy Daniel muchísimas gracias Daniel Prieto que lleva la unidad de protologías es cirujano general en el policlínico de la Rosaleda y que ya saben tratan aquellas cosas que nos resultan incómodas y a veces nos cuesta incluso hablar de ellas ¿o no Daniel? si es uno de los problemas que genera muchas veces retraso en el diagnóstico y en el tratamiento no tardan tanto en ir a verle cuando tengan problemas acudan a él que para eso están los especialistas bueno María se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir ¿qué vamos a hacer? pero volveremos la semana que viene digo yo ¿no? digo yo si nos dejan de estar aquí porque miren que nos gusta a nosotros estar con ustedes todas las semanas espero que a ustedes por lo menos igual que a nosotros les guste seguirnos porque aprendemos un montón de nuestros especialistas y espero que a ustedes les entretenga por lo menos y les den 4 o 5 ideas interesantes que les permitan vivir más y mejor así que si nos hacen la merced de estar aquí la próxima semana nosotros vamos a estar aquí también hasta entonces el mejor de mis deseos salud y suerte centros médicos La Rosaleda ha patrocinado este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!